Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. En este programa vamos a tener un invitado especial que para nosotros y para toda la producción es un gusto poder recibirlo en nuestra casa de la televisión. Nos acompaña un hombre de valor, ideal e ideal es que desde muy joven trabajó por sus metas, que se denomina socialista a tiempo completo y estronguista de la cuna al cajón. Bienvenido a don Gustavo Torrico que está en Referentes. ¿Cómo está don Gustavo? Buenas noches. Oscar, muy buenas noches. Un gusto estar aquí en Televisión Aviallada. Gracias Gustavo. Para nosotros es un honor poder entrevistarlo y conocerlo un poquito más, no solamente en el ámbito político sino también en el ámbito personal. Bueno, para mí es un placer estar acá y servirte. Estoy para vivirte a todos. Muy bien, muy bien. Vamos a conocer la ficha biográfica de nuestro invitado, por favor. Gustavo Torrico, nacido el 30 de marzo de 1959 en La Paz, Bolivia, exasambleísta departamental de La Paz por el MAS, trabajador febril y dirigente de Rubro. Y a continuación para nuestra audiencia vamos a conocer también parte de la biografía de nuestro invitado especial. Gustavo Torrico Landa, abogado, ideólogo, trabajador fabril y dirigente del Rubro, exviceministro de Gobierno, fue asambleísta departamental de La Paz por el Movimiento al Socialismo, diputado nacional y jefe de bancada por el MAS por dos gestiones hasta el 2019. El 2010 fue viceministro de Gobierno y el 2015 al 2021 fue asambleísta departamental de La Ciudad de La Paz por el Movimiento al Socialismo. En esta calidad fue autor de la Ley de Reducción de Valor de las Casas de los Trabajadores, Ley de la Autonomía de la UPEA, Construcción de la Normativa de Maestros de la Ciudad del Alto, Ley de Ingreso Gratuito a Campos Deportivos para Adultos Mayores y Niños Hasta los 12 Años, y también Estratega Político para lograr la aprobación en el Congreso de la Nueva Constitución Política del Estado. Bueno, sin duda nosotros hablamos de Gustavo Torrico y la sociedad boliviana conoce de todo el trabajo que usted ha realizado, en el ámbito político, pero queremos conocer y retroceder un poquito, ¿cómo era Gustavo de niño? ¿De niño? Bueno, un niño normal, digamos, travieso, consecuente con lo que pensaba, con lo que hacía, deportista desde ya, me encanta jugar al fútbol desde niño, he jugado, he incursionado en algunos otros deportes, pero solo para aprenderlos, el fútbol es lo que me gusta, y bueno, ahí fuimos hasta hoy, ¿no? Bueno, hasta hace un par de años que no se estaba haciendo fútbol todavía, ¿no? Sí. Sí, y bueno, sobre todo en la liga Fabril, ¿no? Yo jugué para la fábrica Zahid, jugué el campeonato Fabril con la fábrica de vidrios, jugué con Salvietti, con Salvietti jugué, no sé, 8, 9 años, fútbol, fue el goleador del campeonato Fabril en varios campeonatos. Ah, qué bien, qué lindo. ¿Y era un niño travieso, tranquilo? No, menos tranquilo, no menos tranquilo, sí. Pero ha asesgado, sí, ha asesgado para hacer algunas cosas en las que se ponían énfasis, a mí me gustan los desafíos. Ya. Y entonces, sí, íbamos a algún lado los muchachos, que antes nos podíamos mover muy fácilmente. Claro. ¿Dónde vivía usted, de niño? Yo vivía en la Pérez Velasco, justamente de transporte militar, un poquito más abajo, y después viví en la Tejada Sorzán, ¿no? Pero mientras estuve en la Pérez Velasco, bueno, ahí estuvimos hasta que tenía 12 años, más o menos, 11 años. Luego nos fuimos a la Tejada Sorzán, vivimos un par de años, y de ahí nos fuimos a vivir a la José María Zin, que está en la, que es el puente entre Villa Victoria y el cementerio. Ah, ya, muy bien. Ahí. ¿Cómo eran sus papis con usted, Gustavo? Bueno, mi papá, bueno, mis papás estrictos desde ya, ¿no? Bueno, mi madre muy cariñosa, era su mimado de mi mamá, pero mi papá sí estricto con los varones, o sea, al estilo de antes, pues, ¿no? Claro. Con mucha disciplina, no, pero con mucha relación con él, bastante fluida, digamos, ¿no? Sin tapujos ni cosas por el estilo, con una forma muy peculiar de explicarte la vida, los valores, que es, ¿no? La honradez, etcétera, etcétera. Bueno, hay un sobrenombre, ¿no?, que es muy conocido por Gustavo Torrico, que es Satuco. ¿A los cuántos años asúme ese sobrenombre y que es una marca registrada? Cuando decimos los Satucos decimos, ah, el grupo político que maneja don Gustavo Torrico, ¿no? Pero sé que es para usted el sobrenombre, el apodo. Satucos es un apodo de último tiempo, se podría decir. Ya. Cuando llegamos a la diputación, hay una anécdota ahí, el oficialismo, que era muy, muy fuerte, era mucho más de dos tercios, la gran coalición que armaban, querían aprobar una ley de entrega de los aeropuertos a unas empresas extranjeras por 40 años de uso de nuestros aeropuertos, por cantidades ínfimas, digamos, de ingreso, pero que además el problema era que si, el contrato lo decía, que si llegaba otro gobierno y quería anular esa concesión, el Estado debía pagarles por 40 años sus ganancias. O sea, era criminal la ley. Ya. Y la instructiva del presidente del Más de Don Evo Morales fue, había que frenar esa ley a como dé lugar. Y entonces, me tocó hablar, salía la tril, y es una intervención que les molestó a los menecistas, les molestó a los miristas, y se empezaron a pelear en sellos. En sellos. Hubo una trifulca ahí de insultos, qué sé yo, de un lado para el otro, y se suspendió la sesión, no la aprobaron. Claro. Y cuando nos fuimos a la oficina, el presidente Evo nos preguntó, ¿y cómo ha ido la cosa? Y Alberto Aguilar, que era diputado y después fue gobernador de Uruguay, le dijo a Evo, Gustavo es un diablo, nos ha hecho pelear y ha pensado que nos ha aprobado la ley. Es un diablo, es un demonio, le dijo así. Y Evo dijo, ah, entonces tú eres el satuco de la bancada, y a partir de ahí, ya nadie en la calle, todo satuco o satuquito, y nadie en el nombre se perdió. Vamos a llegar al momento de la política, pero queremos seguir andando un poquito más en la vida de niño, de joven. A los 13 años tengo entendido que comenzó a trabajar en la fábrica Zaid, Gustavo. A los 13 años en realidad empecé a trabajar, de mi casa al frente había una basaca. Ya. Basaca maestranza, que hacían muebles, etcétera, que era del maestro Cisco. Se llamaba Francisco y le decían Cisco. Y entonces yo le dije, yo quiero trabajar acá. Y claro, como me vio changuito, que se yo, dijo, ya pues, me dice, pero vas a pasar las virutas, vas a recoger las sesamientas, me acuerdo. Pero luego me enseñó, por lo tanto, sé carpintería bastante bien. Ah, qué bien. Me enseñó a cortar la madera, me enseñó a armar los roperos. Él y su hijo, que era de mi edad casi, le decían Cisco, los dos y empezamos. Y de ahí ya me fui a trabajar a la fábrica Salvetti. ¿Y por qué el tema de trabajar? ¿Querías ganar su propia platita? ¿O era una idea de poder distraerse un rato? No, no, no. ¿Cuál fue la motivación para que a esa edad puedas decir, quiero trabajar? No, el tema era también una apretada muy fuerte, económica en mi casa. Ah, muy bien. Entonces, había que colaborar. Pero además, uno quiere sus cosas, ¿no? Claro. Su sopa, etc. Pero más era un tema de ayudar, digamos, en la casa, ¿no? Claro. Luego me fui a trabajar a Zahid. Y ahí, obviamente, nunca llegué a ser obrero de planta, porque te hacían trabajar casi tres meses, te cortaban el contrato, volvías dentro de 15 días y volvías a empezar. O sea, eso era para no darte seguro, etc. En esos tiempos se manejaban así los empresarios, ¿no? Y ahí trabajé en Zahid bastante tiempo. De ahí me fui a trabajar también a Pagenza, una fábrica de papel. Que hacía papel, el papel continuo de las computadoras que se usaba para las impresiones. En esos tiempos había empezado la computación y se fabricaba papel continuo, ese perforadito, unos costados, los norex, que cosía. Ahí trabajé en Pagenza y de ahí me fui a trabajar a la fábrica embatelladora Salvieti. En Salvieti sí estuve mucho tiempo, 11 años, 12 años, más o menos. Ahí. ¿Y ahí cuál era la función que desarrollabas, Gustavo? Yo era obrero, siempre. Era obrero en la embatelladora. Y me activé al sindicato. Esa es una historia, ¿no? Me activé para el sindicato porque había un dirigente, Fabril, que ya tenía 20, 25 años, creo, de ser dirigente. Pero en realidad él no hacía nada. Entonces yo puse otras ideas y los trabajadores me dijeron, bueno, vas a ser nuestro secretario ejecutivo, ¿de acuerdo? Y cuando estaba en eso... El mover gente ya estaba en las venas de usted, Gustavo. Ya le había... Le gané la elección en realidad, pero hicieron un libro, etcétera, entonces convocaron otra elección. Y a ese paso salió el dueño de Salvieti y entonces me dijo que me promocionaba a la parte administrativa, a la contabilidad. Y como me promocionaron a la parte administrativa, yo ya no podía ser del sindicato de trabajadores. Ay, a los trabajadores de cierto modo... Sí, sí, fue una trampa porque el otro era servil en realidad al sindicato, ¿no? Claro, claro. Así fue. Qué bien. Pero me estaba contando el lado del trabajo, ¿no? ¿A la par también desarrollaba su juventud como los otros jóvenes de su edad? ¿Tenía tiempo para aquello también? Claro que sí. Mi mañana empezaba muy temprano, 6 de la mañana, yo ya salía para la cancha. Ahí íbamos al bosquecillo, al kilómetro 7, jugamos ahí, entrené para Fesoviario también. El profesor Tacone, era el técnico argentino. Ahí estuvimos... Bueno, yo hacía mis cosas, también el colegio. Claro. Eso no descuidaba y obviamente cuando ingresé al colegio Ayacucho a mis 13 años para cumplir 14, un compañero que se llamaba Vera, que era de la promoción de ese tiempo, él nos vio así, no sé, en alguna discusión de colegio que había y me convocó y me invitó a que sea parte de la juventud comunista. ¿Ese es su primer acercamiento con la política? Me enrolé ahí, me enrolé en la juventud comunista con los... Fue como estudiante, digamos, ¿no? Y ahí emprendí bastantes cosas. ¿Podríamos decir que él fue su mentor para incursionarlo a la política o de cómo usted comienza a dar sus primeros pasos o por lo menos a interesarle y tener ese criterio que ya más adelante lo iba a desarrollar de mejor manera y llegar a donde usted ha llegado, ¿no? No, él en realidad me invitó a que sea parte porque era un tiempo más de conflictividad con la policía, ¿no? Con el gobierno de esos tiempos. Estábamos en el tiempo de Vance, en la dictadura. Entonces, conflictividad, no sé, seguro vieron liderazgo, algo así. Y ahí empecé. Y luego me conocí con otros compañeros ya en el camino con el doctor Jaime Alcócer, por ejemplo, con Manuel Vázquez, con el ingeniero Manuel Vázquez, que me invitaron a que sea parte del Partido Socialista 1. Cuando estaba Marcelo ahí y posteriormente nos quedamos en el Partido Socialista 1. y ahí ya, ahí sí, desarrollamos plenamente nuestro criterio político. Si tendría que elegir una figura de esos años, ¿quién podría ser la figura para representar que fue por lo menos su guía o su mentor en este ámbito tan interesante que es la política? Marcelo, obviamente, indiscutible. Marcelo, Marcelo Quiroga es una lumbrera para cualquiera que... Claro. Leerlo hoy ya es una lumbrera, imagínate viéndolo. Claro, y compartiendo y charlando, imagino que... ¿Qué recuerda de él? ¿Alguna anécdota que haya vivido con usted? No, el hecho de mandarte siempre a comprar aspirina, o sea, a mí siempre me mandaba por aspirina. Ya. Es que era el más chango, por aspirina. No, después no, obviamente, Marcelo, estaba en la cúpula política y uno estaba empezando a subir los escalones, es decir, ¿no? Qué interesante, ¿no? A ver, me interesa saber un poquito más por todo lo que es Gustavo Torrico y sobre todo el tema de esa experiencia y de esa decisión, ¿no? Usted decía, bueno, mi familia se estaba ajustando un poquito y yo tenía que tomar las riendas de también querer generar mi propio dinero, ¿no? ¿Les sirvió mucho para ahora, para sus hijos? No, me sirvió mucho porque, bueno, yo de mi papá y de mi mamá, yo lo que siempre he aprendido es que lo material no tiene ningún valor, más un servicio que te presta y que hay que ser solidario, etcétera, y lo aprendí también ya incursionando en el socialismo, ¿no? O sea, no puedes ser socialista de título, no puedes ser socialista porque levantes la mano izquierda o porque, no sé, o porque te pongas un sentido. O porque eres funcionario público. No, 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 el socialismo es una forma de vida, es de uno, ¿no es cierto? Es moverte ahí, obviamente, más allá de que sean teorías políticas, económicas, etcétera, tu forma de ser es la que tiene que hacerte socialista, no lo que digas que eres, es tu forma de ser. ¿Cree que la juventud de ahora genera cambios revolucionarios? Yo lo dudo. Mira, hace mucho tiempo ando tratando de estudiar este tema porque el neoliberalismo ha tenido una virtud para ellos y un y una cosa mala para nosotros, ¿no? Para el país, como país, solo para hablar de nuestro país. Claro. Bozó la memoria histórica. de la juventud. Y al usar la memoria histórica y al entrar y al formarte en las universidades, que es lo que lo veo así, al formarte en un, en una crucícula tan individualista que cuando salgas abogado, salgas para pensar cómo vas a armar tu buffet y cómo quieres tener la oficina al estilo Perry Mason, no sé, y atender a grandes corporaciones y codearte con el poder y andar en tus vehículos de lujo, no sé. Los médicos salen no con el afán de servicio, salen con el afán de tener ese dato, su clínica privada y ser igual. O sea, esa fue la virtud del neoliberalismo, pero para ellos, ¿te vas a contar? O sea, para servirles a ellos. Por lo tanto, la universidad hace cuantos, cuantos años que no trabaja el mundo político. O sea, no hay nada de lo que, de ese semillero, de esa cuna que había de ideología. No te olvides que de ahí salieron grandes mentes políticas, ¿no? Gente muy comprometida, ¿no? Con lo que pensaba, que estaba dispuesta a poner la vida por lo que pensaba y defender sus ideas, los hermanos Boradona, por ejemplo, ¿no? Así es. O sea, ese tipo de juventud hoy no ves. Hoy no le importa a un joven universitario si el otro joven tiene para comer, no, él vive y vive. Se acabó. Mucho más individualista, ¿no? Eso hizo el neoliberalismo, recuperar la memoria colectiva, creo que es imprescindible para nuestro estado. ¿Se sintió alguna vez cercano a la muerte, don Gustavo? Ah, últimamente. Bueno, varias veces, sí. Varias veces, en tiempo de, en tiempo de dictadura, sí, tú suprimas algunas represiones de esas que te, que te ponen a pensar, ¿no? Y, y bueno, después, hace un par de años, no, el 2-19, para ser más cierto, justo en pleno golpe de estado, tuve una crisis cardíaca, me diagnosticaron aneurisma aórtico, entonces estaba a medio paso de ir al otro lado, pero, el doctor Pozo, que después fue ministro de salud, y el doctor Nelson Cadena, que hasta hoy es mi cardiólogo, que es un genio, es un cardiólogo joven. ¿Y eso por qué le vino? ¿Tras conocer la noticia? No, 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 se desató, en realidad se desató, un trúbolo de cosas. Tras estas cosas, sí, sí, sí. Y el doctor Nelson Cadena es el que me trata hasta hoy, y, bueno, es un genial profesional, boliviano. ¿Cómo vio el tema del golpe de estado? Usted, desde una lectura política y también personal, porque vivió usted el golpe de estado, siendo protagonista, y siendo una figura, también muy importante, dentro del movimiento al socialismo. En lo político, en realidad yo lo vi como una forma de desrebancha de sectores racistas, neoliberales, etcétera, que no estaban de acuerdo con este giro que le habíamos dado al estado desde el MAS, que fue la inclusión, que fue la distribución o redistribución de los ingresos, por varias formas, desde, desde bonos, desde baja en la, en las, cuentas de, por energía eléctrica, acceso a los servicios, una serie de cosas que habían transformado el estado. Claro. No les gustó a los patrones de siempre, y entonces, con la ayuda de, de los gringos, como es de costumbre, más otros sectores, neoliberales de la América, Macri de la Argentina, Bolsonaro, Lenín Moreno, etcétera, dieron este golpe que, creo que al MAS, lo encontró, a media noche. Ya. El MAS no se lo había, ¿No estaba preparado? No estaba preparado para un golpe, eh, estábamos jugando a la democracia, ¿no? Y cuando se da estos hechos, bueno, ahí, ¿no? eh, se podía haber hecho una resistencia muy fuerte, es más, podíamos haber vencido en noviembre, pero iba a ser un costo muy alto de, de vidas, iba a ser muy duro, muy duro, y el presidente Morales nos instruyó que retiremos todo y que nos vayamos. Le voy a dejar una pregunta en el tintero para irnos al corte, por favor, don Gustavo, ¿con qué se queda del golpe de Estado ocurrido en el año 2019? Al volver de la pausa, por favor, vamos a pedir que nos responda y estoy seguro que muchos de nuestros televidentes también están disfrutando de esta entrevista con nuestro referente de esta edición, Gustavo Torrico. Pausa y volvemos con mucho más. Gracias por acompañarnos en el programa Referentes desde la sede de gobierno, nosotros felices, contentos de llegar en este sábado por la noche y disfrutar con ustedes a nuestros invitados especiales que tenemos en todas las ediciones. Bueno, don Gustavo, tenemos este sector que es Tertulia, hemos puesto su fotografía una semana antes del programa y la gente va escribiendo a las redes sociales y hay preguntas que a veces son un poquito más picantes, si decide no responderlas se toma un sorbito, trato. ¿Por qué brindamos pero antes? Vinemos por el pueblo. Por el pueblo. Por el pueblo que sabe vivir. Sin duda. Salud. Qué rico el vino tarijeño. Está bueno. Está bueno. Muy bien. A ver, la primera pregunta dice un saludo don Gustavo desde Cochabamba. Siempre que lo veo parece un hombre serio dicen. Ah, mire. ¿Cuántas mujeres conquistaron su corazón? Oh. Un saludo. Ah, no mentira, mentira, mentira. Si quieres salud igual le va a reír. No, no, no. Una sola. Una sola. ¿Cuántas se conquistaron y es diferente? Esa no me la preguntaron. Ahí está la respuesta de nuestra amiga Elsa González. ¿Qué frase describe su forma de vivir Omar López de la paz? Consecuencia. ¿Por qué? Soy un hombre consecuente, de verdad. Con mis ideas, con mi forma de vida, con lo que predico y hago, no solamente predico, lo llevo a la práctica. Soy muy consecuente en esas cosas. Sara Aguilera del departamento de Santa Cruz dice me dijeron por ahí que don Gustavo se manejaba en vehículo un BMW negro. No, ojalá. Ojalá. Yo era periodista, recuerdo que una vez creo que igual en los medios salió eso, ¿no? Sí, sí, sí. Que decían Gustavo es socialista, pero lo ven manejando. ¿De quién era el vehículo? No, nunca he tenido un BMW. ¿Por qué decían eso? No, yo desde joven lo que buscaba era tener un vehículo, eso es verdad, me encantan los coches. Y lo que hice fue comprarme un vehículo porque trabajaba desde muy joven. ¿Qué vehículo maneja don Gustavo? ¿Hoy? Sí. Tengo una vagoneta Ford. Ah, ya. Pero es antigüita, pues del 2004. Ya es casocita. Para que vean que lo siguen, miren, para que vean que lo siguen. Para que vean que lo siguen, porque me dijo eso, Oscar, pregúntale por el BMW, por el BMW negro, dice. Ah, qué bien. Sí, ¿no? Porque salió un tiempo ese rumor, ¿no? Mira, la cosa era defenestrarte. Sacaron que andaba en un BMW negro, dijeron que era propietario del edificio azul que está en la 9 de la avenida para aliviar, por favor. Ojalá, ojalá. Ya, muy bien. A ver, picante o dulce en el amor y en la comida, dice Carla o Monte. Picante. Picante. Picante en la comida y dulce en el amor. Ah, muy bien. Otra pregunta, ser padre puede ser visto como un acto de amor y revolución. ¿Qué generó en usted el nacimiento de sus hijos? Carmen Mendiola de Tarija. Gracias a Tarija, nos manda un saludo igual. Me generó, en realidad, un compromiso de que debía dejar un mundo mejor, un país mejor. Un rato año yo tengo dos hijos, una, mi hija mayor y mi hijo el segundo, ambos son médicos y entonces cuando tuve a la pequeña en mis brazos no dije voy a darle como decían todo lo que a mí no me han dado. No, no, no es verdad. Yo dije hay que construir un mundo mejor y hay que hacerlo. Muy bien. Salud por la familia también, por los hijos. Intenté, por lo menos. Lo logró. ¿O qué dicen sus hijos respecto a eso? Chochos de la vida, ellos dicen que sí, que lo hice, me apoyan mucho. Qué bien. Bueno, a ver otra pregunta. En la intimidad, usted, ¿cómo se describiría? Patricia Guzmán de Cochabamba. Podemos darle un saludo si no quiere responder. Estamos un poquito más... Más picante. Apasionado, digamos, ¿no? Apasionado, amoroso. Ah, muy bien. Salud también. ¿Qué es lo que más te apasiona? Dice también Carlos Cuellar desde Santa Cruz. Mira, tengo varias cosas que me apasionan. Me apasionan, por ejemplo, las carreras de Fórmula 1. Ah, hubiese dado todo por coger un auto de Fórmula 1. Pero me apasiona el fútbol, me apasiona la política, de verdad que me apasiona la política. Y, y lograr algo, si lo haces con pasión, así es, es impresionante cuando llegas al resultado. Pase lo que haya pasado en el camino, pero llegaste al resultado. Y eso es impresionante, ¿no? Mire, me voy a saltar otra preguntita. José Carlos desde La Paz dice, usted es fanático por el Tigre, ¿qué es lo más loco que ha hecho por su equipo? Uy. A ver, ¿recuerda alguna anécdota? ¿Qué es lo más loco que ha hecho? No, hice de todo como hasta quedarme migantes del estadio en Siles era hacia adentro del estadio y había uno como placita todavía y era el encejado. Y, y bueno, pues no tenía. ¿Qué año? ¿Qué año? Ya, años, años atrás, no sé, sesenta y tantos. Ah, ya. Y, y yo no tenía para mi entrada, pues. Oye, a mi padre no le gustaba el fútbol, ¿ah? Uy. Siempre me, me enseñía, me decía que el fútbol estaba en su forma a veces me decía que el fútbol es para los vagos que no saben hacer nada, usted estudie. Bueno, pero a mí me encantaba el fútbol, entonces, ¿qué hice? Fui a, fui a verlo al Stronger, no tenía cómo entrar, o sea, no tenía plata, así es que me fui al otro lado y estaban las señoras vivanderas y le digo, ¿puedo vender tus esfuerzos? Claro, entonces me pusieron un mandil y yo me entré a vender de frescos a, 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 a todo lo que es la, la zecta ahorita de general. Yo vendía de frescos, pero vendía mirando, vendía mirando en el partido. Pero qué ingenioso. Y, y entonces, luego vino la, la tunda, pues, ¿no? Al día siguiente, porque yo llegué a mi casa, lo más normal, no dije nada, ya, no era cerquita de Miraflores a Platares de Rasco. Pero al día siguiente los amigos de mi papá le dijeron, oye, le dijeron, ¿cómo que tu hijo está vendiéndose frescos? Y ya estaba hecho. Y ya había visto el partido. Y ganó ese día. Y ganó ese día. muy bien, valió la pena. Y además me salí cuando lo fui a esperar a la puerta a don Solando Vargas, al que le decían el peso, que hasta hoy es mi amigo y siempre me recuerda. Y era abrazado, me sacó y yo feliz porque me dio su maletín para que lleve y yo estaba en el cielo. Y estaba en el cielo. Claro, después del gusto no hay problema en el disgusto. Claro, salud por el equipo. El resto se pasa. Yo soy de Cabiri, del departamento de Santa Cruz, pero llegué a La Paz y me encantó mucho el Tigre. Y cuando me preguntan de qué equipo sos, digo del Tigre. Me gusta mucho. Ah, el Tigre es pasión, gaso y sentimiento. Además de la historia que lleva. Por eso decimos, si no lo sientes, no lo entiendes. Muy bien. A ver, otra preguntita aquí en nuestro sector de Tertulia de la televisión, el programa Referentes. Dice, ¿cuáles son tus talentos ocultos, Vivi López de La Paz? Ah, mis talentos ocultos. Me gusta componer música. Bueno, no música, canciones, digamos, las letras de las canciones porque de música no entiendo nada. Pero las canciones, sí, me gusta hacer canciones, me gusta escribir poemas. Eso, me encanta, me encanta, sí. ¿A qué le escribe las canciones? ¿Al amor? ¿A la vida? A toda la labor, a la vida, a cualquier locura que a uno se le ocusa. Sí. ¿No es cierto? ¿Recuerda alguna, un pedacito, alguna estrofa de alguna canción suya? Claro que sí. Es una cueca, encima de cueca tarijeña, que titula Noche y Día, ¿no? Y dice, la luna se sonrojó y miró desde ojo, ya no tuvo el valor de asomarse a la ventana, al ver tu piel tan blanca sobre mi cama. Ah, qué lindo, muy bien. No sabíamos ese talento oculto de don Gustavo Torrico. Me imagino que ya los amigos más cercanos cuando estaban en algún evento de confraternización, don Gustavo, que cantes. Generalmente, les hacen cantar a otros porque el que cansa lleva su guitarra. Y yo no toco guitarra porque eso me lo prohibió mi madre. ¿Te consideras una persona supersticiosa, William Kispe de La Paz? Para nada, para nada. ¿En qué cree Gustavo Torrico? Creo en lo que puedo hacer, creo en lo que se puede hacer en conjunto, si te englobas algún proyecto, y si le pones fuerza, pasión, etcétera, y si eres sincero, creo en eso. A ver, Sabrina Alba desde Cochabamba me dice que no te mienta, don Gustavo, que yo lo he visto en La Paz con una movilidad muy buena. Entonces, sigue con el tema de la movilidad. Ahora que se han confundido, ¿no? No, no, si sales y ves mi coche, yo creo que me vas a dar 50 pesos para que lo hagas el barrio. ¿Cuál es el mejor regalo que te han hecho? ¿Quién te lo dio? Dice Carlos. Un mejor regalo. Nunca me hicieron los regalos más que los regalos comunes, ¿no? Si fuera de eso, sí. Mi mamá, por ejemplo, tenía una costumbre de el día de lo que sea que tenía que regalarme y mi mamá me regalaba calcetines. Entonces, tengo... Una gran cantidad de calcetines. Sí, como para poner una tienda. ¿No? No, no, no hay... No soy, como te digo, apasionado a las cosas... Materiales, así. Materiales. En mi último cumpleaños, hace una semana atrás, mi hermana me regaló un celular. Ese debe ser el mejor regalo que me hicieron. Que lo hicieron. Aunque eso es en lo material, en lo... en lo sentimental, digamos, ¿no? El mejor regalo me lo dieron mis dos hijos con su título. Claro. Agradeciendo de cierta manera al papá por todo el apoyo que les había dado. Gracias. Salud. Muchísimas gracias, don Gustavo. Ha pasado muy bien también el sector de Tertulia. Muchos terminan la copa. ¿Cómo lo está pasando en estos momentos? Bastante bien. Bastante bien. Tranquilo. Que bueno, para que vean cómo es de audiencia. Hay una charla diferente. Salud. Gracias a nuestra audiencia de Avia Yala Televisión que todas las noches, los sábados a las 19 horas prenden la señal de Avia Yala Televisión para compartir y conocer también a nuestros invitados. Pausa y volvemos con mucho más de nuestro programa. Continuamos con más del programa referentes a las personas que recién que nos están sintonizando. Estamos con Gustavo Torrico como invitado especial de esta edición y por supuesto disfrutando y compartiendo también y conociendo un poquito más al Gustavo desde muy niño o joven y ahora vamos viendo también tocando otros temas en la vida amorosa, en la vida personal, ya lo conocemos, en la vida política que también vamos a seguir hablando con él. Pero en este sector de Bitácora, estimado Gustavo, lo que hacemos es presentarte una serie de postales, de imágenes y que queremos que tú las vayas describiendo y que nos vayas contando también en el momento de cuándo han sido tomadas estas fotografías. Adelante, por favor, con la producción. Vamos viendo aquí la imagen de la familia. ¿Quiénes están ahí? Bueno, está mi mamá. ¿Qué se llama su mamá? Mi mamá Enziqueta falleció hace dos años. Este es el último cumpleaños que pasamos con ella. La de café es mi hermana mayor, Virginia. El que está atrás de ella es el único hombre, hermano que tengo porque tengo cinco hermanas. Uy, grande la familia. Sí, es Milton. La que está con la polera azoja es Yuli, Julieta Enziqueta, que es médico también, es mi hermana mayor. Y la última de mis hermanas es la que está a su lado que es Julieta Margot. ¿Cómo fue criarse? Es abogada. Ah, mire. ¿Cómo fue criarse entre mujeres? Oh, fabuloso. Imagínate, es el niño de sus ojos. Claro. Claro, mis hermanas me adoraban, sobre todo mi hermana. Lo consentía. Mi hermana Yuli hasta hoy me consiente. Claro, porque me ha dicho que le ha regalado un celular. Claro, ella me nota un celular. Ella me consiente en lo que yo quiera. Qué lindo. A ver, la siguiente fotografía. Vamos en este sector de Bitácora. Vemos ahí a don Gustavo en la política. Esta es una sesión de la asamblea. Hay un debate, se instaló un debate muy fuerte en la vicepresidencia. Está Elizabeth Morales, que está la primera en la foto. La de azul es Fabiola Almanza, la de negro es Marta Choque, la compañera es Jenny Armanza. No, ella es Marta Choque, la de polla es Jenny Armanza y el presidente que era en ese tiempo de la asamblea. Claro, ¿no? Estábamos en un debate, sí. Sí, mire. Una fotografía bien interesante del trabajo que realizaba todos los días, ¿no? Todos los días, sí. A ver, la siguiente postal, por favor. Esta es una foto con mi mamá. Qué linda. A una semana antes de que fallezca, la alegría de la mamá y de usted igual. Sí, es que yo iba y me echaba en su, me echaba ahí en su, apoyaba mi cabeza en sus piernas y mi mamá me decía, ¿cada? Y yo terminaba dormido, sí. Es la última foto de mi mamá. Bueno, una persona con su mamá siempre va a ser un niño, ¿no? Y ahí en la foto se expresa aquello también, ¿no? ¿Cómo era su mami con usted? Ah, muy, muy tierna pero muy estricto también, ¿no? Claro, como yo no era bajita, no sé cómo hacía pero se colgaba de mi oído para jalarme la oreja y él, ¿no? ¿Alguna travesura que le hizo a su mamá, Gustavo? No, ahí sí que no. Con mi mamá todo bien. ¿Qué fue lo último que tal vez usted le hubiera querido decir a su mami antes que se vaya? Hasta que se quede eternamente a mi lado. La lleva en el corazón siempre, obviamente. Siempre. Así es, ¿no? Qué linda, más la imagen hace, La alegría, ¿no? De ambos, ¿no? La mamá y el hijo ahí. Qué emocionante, bien bonita esta foto. A ver, veremos la siguiente con el expresidente Evo Morales. Ah, una foto tuvimos, son asambleístas, la isla doña Jenny Armaza y doña Teodora que era asambleísta por Yungas. El desrojo viene de la provincia de Omasuyus. El de negro, Juan Luis Vargas, el desrojo es Raúl Bautista de la provincia de Omasuyus asambleísta, el de negro es Juan Luis Vargas de la provincia de Roma y el presidente. Esto es un mes, un mes antes del golpe supuestamente, sí, un mes más o menos, que le llamamos al presidente y le dijimos tenemos que hablar contigo y nos dijo venga, los invito a almorzar y nos fuimos a almorzar con él. Sí. Ah, muy bien, qué lindo, ¿no? Bueno, sin duda, ¿no? Esos son los recuerdos también que uno se lleva o que le va a mostrar a los nietos, ¿no? De todo lo que hacía usted y de los amigos que uno ya va sembrando en la vida diaria, ¿no? en el laburo, en el ámbito político también. A ver, veremos la siguiente imagen. Ah, don Gustavo, y esta imagen quiero por favor que podamos explicarla. Tengo entendido que usted trabajaba con las personas adulto mayor y cuando estaba en su campaña igual estaba muy ligado, ¿no? a los médicos cubanos para que se pueda dar las operaciones gratuitas de los ojos para las personas de la tercera edad. Sí, cuando, no en la campaña, cuando se habló sobre la operación Milagro con el compañero José Luis Gutiérrez, fuimos los primeros en engancharnos en la cosa, antes que el gobierno inclusive, ¿no? Y nosotros con ayuda de algunos oficiales de la Armada, por ejemplo, logramos traer en buses, traíamos gente de las provincias, que es donde más daño tienen en la en la vista, traíamos gente de las provincias, los alojábamos en la casa de Satucos, 50, 80 personas, les dábamos todo, los llevábamos a operar, los teníamos en la en el en el descanso hasta que se recupere y luego los volvíamos a llevar a sus casas. ¡Qué emocionante! Hicimos miles, miles de esos viajes de todas las provincias, trabajamos muy fuerte, en la casa de Satucos, teníamos dos médicos cubanos, dos médicas cubanas, también, el doctor Pozo, que era el cardiólogo, que atendía, o sea, todo era gratuito, atendía los miércoles, cardiología, teníamos dentistas, abogados, o sea, todo un tema, y el señor que está en la foto, es un orgullo haber estado en esa foto, porque fui a la provincia a Roma, a un aniversario, y me lo encontré, él es el nieto de Santos Tola, de Santos Marca Tola, que la juventud tal vez no sepa ni quién es, y mucha gente del país tal vez no sepa ni quién es, Santos Marca fue un ícono en el mundo indígena al haber peleado y preservado y recuperado las tierras indígenas en los tiempos del liberalismo, para la historia, entonces, él es el nieto de Santos Marca Tola, y me lo encontré ahí, entonces, nos sacamos una fotito, ah, qué bien, y me gusta, porque si bien salió en las noticias muy, muy así, por encima, qué bueno que el trabajo del grupo de los satucos, pues, esté haciendo este tipo de actividades, o por lo menos las hacía junto a los hermanos médicos cubanos, ¿no? Siempre las hacemos, o sea, nosotros, obviamente no publicitamos nada de esto, porque no es nuestro interés figurar, pero por ejemplo, hemos armado brigadas, hemos venido al centro de rehabilitación de niños, que está acá, cerca de tu canal, ¿no es cierto?, de la gobernación, ir ahí, y mandamos una avanzada que vea que estaba mal de todo eso, nos dijeron bombas de baño, etcétera, 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 y lo que hicimos, por ejemplo, hace unos tres años atrás, hicimos quermeses, hicimos fiesta, vendimos peluches, las chicas de satucos se pusieron un mandilito, se venían a vender sándwiches, por todo Sopocachi, Miraflores, etcétera, si ellas salían y vendían los sándwiches, y como la vendían con una sonrisa y eran bastante bonitas, entonces vendieron rápido, eso es verdad, sí, y recuperamos un montón de dinero y con eso lo acercamos el ir ahí, lo dejamos nuevito, sin pedirle ni diez centavos a la gobernación, ese tipo de cosas, ese es nuestro trabajo, en realidad, que bien, la verdad, lo felicito, ayudamos a escuelas, siempre por ahí, pero no necesitamos decirle a nadie, porque de nada sirve que salven, ven a la prensa, miran, vamos a hacer esto, eso no, no, pero es bueno que se reconozca y que la sociedad sepa del trabajo que están haciendo ustedes, más allá de la política, que los une a todos los miembros de satucos, pero que a la cabeza de ustedes siempre estén velando por los más necesitados. Hoy tenemos una fundación que se llama Abualba, que funciona en la calle Potosí, en la galería Carvajal, Oficina 13, donde brindamos ayuda jurídica, y también psicológica, a todas las víctimas de violencia, desde mayores, mujeres, niños, hombres, etcétera, llevamos sus casos, etcétera, y si pueden, la gente que necesite nos busca, no se paga nada, absolutamente nada. ¿Cuál es la página de Facebook tienen en la fundación? Abualba. 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 Muy bien, la gente ya sabe entonces si quisiera contactarse con esta fundación. Don Gustavo, nos vamos a ir a una pausa, ya casi en la recta final, le dejé una pregunta pendiente y vamos a ir cerrando ya un poquito de lo que ha sido y conocer esto. Me interesa mucho saber también otros temas de los que han quedado ahí en el tintero, le decía, pero que vamos a poder charlarlo con usted. Pausa y volvemos con mucho más de Referentes. Gracias por estar en sintonía de Referentes. Había ya la televisión ya casi llegando a la recta final, van a ser las 20 horas y nosotros estamos compartiendo con ustedes un invitado especial, les decía Gustavo Torrico, hemos compartido y hemos conocido un poquito más de su vida de niño, joven, también el acto altruista que él realiza y ahora le decía que teníamos una pregunta y que tiene que ver con algo bastante serio y también que deja una sombra en la historia y sobre todo en la democracia de nuestro país lo que ocurría en el año 2019. Don Gustavo, ¿con qué se queda del golpe de Estado del año 2019? Mira, primero con el desprendimiento de Evo al prohibirnos, literalmente prohibirnos que hagamos una resistencia. literalmente nosotros sabíamos que si Evo estaba ahí podíamos y con el tiempo ya un par de días, un día no estábamos y nosotros podíamos haber movido masas, etcétera, pero Evo lo prohibió porque iba a haber mucho muerto, etcétera. Pero también me quedo con esa resistencia del pueblo, o sea, más allá de las balas, de los tanques, del abuso policial, que lo hemos sufrido en carne propia y todo lo demás, el pueblo supo resistir y el pueblo supo reponer nuevamente a su gobierno porque es un gobierno del pueblo. Me quedo con eso. ¿Dónde estaba usted don Gustavo cuando sucedía lo de noviembre, octubre, noviembre del 2019? Estuve acá, estuve en La Paz, estuve en la plaza, estuvimos en la defensa que estábamos organizando, para mí era un problema salir desde mi casa e ir a pie, no soy un desconocido, así es que más bien ya con capucha, goza, qué sé yo, íbamos y veníamos de la plaza, estuve ahí hasta que, bueno, ¿qué sintió cuando el domingo en el canal del Estado el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el ex vicepresidente junto a la ex ministra Gabriela Montaño anunciaban la renuncia? Sentí una puñalada en realidad, así directa, ¿no? Pero que tuve una bronca y eché todos los disparates del mundo para afuera. ¿Contra quién? Contra Evo, contra Álvaro, contra todos, sí. A ver, me interesa esa parte, o sea. Claro, es que decía, pero no sean, pues así nos organizamos, nos organizamos, tenemos ya todo, porque habíamos estado en contacto con algunos cumpas, etcétera, ya tenemos todo, y ya. Pero luego ya reflexionando, además escuchando lo que nos dijo el presidente, que como te digo, nos prohibió, vía teléfono, así, nosotros vamos a hacer esto, no, listo, y no lo hagan. Entonces, entendí, entendí eso de Evo, esa mirada más, más profunda en la política. ¿Entendí? ¿Le dejó una enseñanza? Y obviamente los despedí. ¿Le dejó una enseñanza a todo lo que sucedió? Mira, que debemos cuidar la democracia por donde sea, como sea, porque esos espacios de violencia, de vulneración de derechos, etcétera, no sabes ni cómo defenderte, ¿no? O sea, te tienen de un lado para el otro, te acusan de cosas que no tienen ningún sustento, me acusaron de terrorista, de financiador del terrorismo, nos tuvieron detenidos sin llevarme a la cautelar, nos estuvieron yendo de juzgado en juzgado, y a la final, bueno, fue así. Yo sabía de otros compañeros que los habían hecho declararse culpables de terrorismo para no mandarlos a la cárcel, a otros los mandaron a la cárcel, el abuso a las mujeres, a la gente del alto, te deja impotencia y demás, pero deja experiencia, deja experiencia, y como dicen en mi pueblo alteño, al chancho se lo capa una sola vez, no dos. No dos. Ahora estarían más preparados. Estábamos también, pero, bueno, el presidente es el que da las órdenes. Claro. ¿Cómo evalúa usted el año 2020 en el país y con esas autoridades transitorias que sin duda eran personas que desconocieron en su totalidad lo que era la Constitución? Era criminal contra lo que se había construido. Yo estoy de acuerdo en que no te guste lo que se ha hecho, ¿no? Por el método, por lo que quieras, pero no destroces, no destruyas lo que se ha hecho, ¿no? O sea, cesar las plantas, por ejemplo, a las empresas del Estado, hacer una serie de abusos y sobre todo robarte la plata del país en plena pandemia, eso no tiene nombre. Estábamos sufriendo una pandemia, primero que estábamos más asustados que 20 con la pandemia, eso era verdad. Entonces, que los respiradores, se llevaron los respiradores, compraron containers de 10 mil dólares en 280 mil, el presidente de YFZ, que se fue luego al Brasil, o sea, robarle al país, creo que no tiene nombre, ¿no? Entonces, eso es lo que hicieron y todo ese año era criminal, en realidad, porque era todos los días robos, se metieron la plata, el mismo alcalde que hoy tenemos, ¿no es cierto? Nos vendió los barbijitos que valían un peso y después valían tres por la demanda, pero él nos los vendió casi a 60 pesos, entonces, todas esas cosas que el país lastimosamente no condena en el momento en que tiene que darse, ¿no? Sí. Mucho dejamos, mucho dejamos pasar las cosas, luego se vuelve como anécdota y a la final termina como si fuera un chisme, un insulto, no sé, no hemos hecho las cosas bien. Si le digo Yanine Áñez, ¿cuál sería su concepto? Mira, yo creo que fue, y lo he dicho varias veces, yo escribo para el periódico los fines de semana, yo creo que ella fue simplemente el saltimbanqui, el arlequín de un, el monigote de un juego, y no lo estoy insultando por si acaso, lo respeto mucho como mujer, pero políticamente el monigote utilizado por un grupo de políticos, de viejos políticos que quisieron asaltar el Estado y a último momento, a último momento vieron que la habían jodido y entonces había que buscar una salida como dice Lucho Vázquez en todo su atrevimiento, ¿no? Lo más apegado a la Constitución, lo más apegado, no, eso no existe, o haces la Constitución o la cumples o no la cumples, y creo que la trajeron, se aprovecharon de ella mi percepción personal, creo que le jugaron a la, a que ella tenga el poder y el poder obviamente que te embelece, el poder te atrae, a que juegue al poder y se rodeó de un, yo no diría ni político, de un hombre como Murillo que era nefasto desde ya, desde que era senador, diputado, los que hemos estado ahí lo conocemos, Murillo es, como dirían en, por ahí, lo más parecido a Locaya del Basio, digamos, bueno, aprevido, que se yo, tengo que cerrar esta entrevista, estimado Gustavo, si pudiera viajar hacia atrás en el tiempo, ¿qué cambiaría? y tendría la oportunidad de cambiar solo una cosa, ¿cuál sería? si pudiera viajar en el tiempo, cambiaría los hechos del 80, cambiaría el golpe del estado del 80 porque ahí tuvieras realmente a un hombre como Marcelo conduciendo este país. si su vida fuera una película, ¿qué nombre le pondría a usted a su vida? Uy, un hombre a la película de mi vida, no va a ser rápido y furioso porque ese ya le han puesto, puede ser furioso, no va a ser furioso, el satujo furioso por ahí, sí, yo recuerdo cuando hacía mis primeras armas hace muchos años y salía a hacer cobertura a la asamblea legislativa, el asamblista que más renegaba por las cosas que se daban a veces por el tema de la oposición era usted, ¿no? el más aguerrido. En el jefe de bancada. Claro. Bueno, muchísimas gracias don Gustavo, qué gusto haberlo compartido con usted y que nos haya contado parte de su vida y algunos temas muy personales. Ah, sí, no, para ser de él, somos gente pública, la gente tiene que saber todo de nosotros, no hay nada que ocultar. Así es, no hay nada que ocultar. Muchas gracias don Gustavo. A ti más bien, buenas noches. Buenas noches a nuestra amable audiencia de Avia Yala Televisión que rápido ha pasado estos 60 minutos para poder compartir y conocer la vida y trayectoria de nuestro referente. En esta edición estuvo Gustavo Torrico. Adiós Bolivia, nos vemos el próximo sábado a las 19 horas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!